Son agujeros negros que te asorben de repente Somos dos bichos raros que pasan de la gente Somos dos gatos pardos, de noche voy saltando De noche caminando, voy oyendo lentamente La música sonando y tú te vas lanzando Te guías de repente por la sonda más potente Siempre te vuelvo a encontrar en aquel boulevard Siempre te vuelvo a esperar en la barra del bar Te busco entre la gente, me meto en el ambiente Te miro a los ojos y me iluminas de repente Se pierden los colores, la luz es más frecuente Se me disparce el alma en los costados de mi mente Me quedo embobado siempre que estoy a tu lado Me quedo atontado y subo por los tejados Me faltan alas para volar No soy un pájaro ni Peter Pan Mis pensamientos me hacen dudar Si estoy al límite del bien y el mal Me lleva la corriente a aparecer de repente Quiero escapar de ti, pero a la vez no quiero verte Yo no puedo evitarlo, aunque sea evidente Me raya la conciencia y me engaña el subconsciente Siempre te vuelvo a encontrar en aquel boulevard Siempre te vuelvo a esperar en la barra del bar Te busco entre la gente, me meto en el ambiente Te miro a los ojos y me iluminas de repente Se pierden los colores, la luz es más frecuente Se me disparce el alma en los costados de mi mente Me pierdo en el ambiente, te busco entre la gente Te miro a los ojos y me iluminas de repente Se pierden los colores, la luz es más frecuente Se me disparce el alma en los costados de mi mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.